Informe de gestión, un microtelevisivo que te ofrece la Municipalidad de Alcira para que seas partícipe de sus actos de gobierno. Toda la información que necesitas acerca de las obras, eventos, actividades, programas y proyectos que la actual gestión desarrolla. En esta primera edición te adelantamos. Los trabajos que se realizan en el loteo Mi Lugar, que pusimos a la venta para que puedas acercarte al sueño de la casa propia. Además, el avance del programa Mi Casa, por el que se están construyendo las primeras cuatro viviendas. Un adelanto de lo que será el Centro de Inclusión Municipal en las instalaciones del Ex-IPEN. El nuevo acceso del Hospital Municipal. Y las intervenciones en las calles de tierra de los distintos barrios, que llevamos adelante con la recientemente adquirida motoniveladora. Alcira Gijera. Somos pueblo. Municipalidad de Alcira. Gestión Fernando Gramaglia.